La gestión del conocimiento ha evolucionado en el tiempo de tal forma que se ha ido expandiendo en diferentes ámbitos. Para observar esta evolución se irán viendo una serie de imágenes de cómo ha ido variando el interés general, la producción científica anual y la propuesta universitaria, la cual permite formar a los profesionales en la gestión del conocimiento. Interés general Cuando el estudiante está interesado en un tema concreto acude a un buscador para acceder a la información. Dichos buscadores nos facilitan indicadores con los cuales se pueden conocer las temáticas más buscadas. Un ejemplo de esto es Google Trends. Esta visualización nos ofrece la posibilidad de identificar los patrones y cambios de interés por el tema producidos en ese periodo o apreciar cómo varía según la zona geográfica. También suministra un mapa de calor geográfico que muestra gráficamente el índice del volumen de búsquedas en las distintas regiones de cada país y una lista de las palabras relacionadas con cada término buscado que presentan un mayor crecimiento. Producción científica La evolución también se ha visto con respecto a la producción científica la cual está sujeta a factores exógenos. Líneas de investigación impuestas en convocatorias de financiación o intereses institucionales, por ejemplo, que hacen variar el tema y el volumen producido en un periodo de tiempo concreto. Dos ejemplos significativos de esta producción científica son La producción de monografías, a partir de 1995, aumenta de forma casi lineal la producción de monografías que incluyen el término compuesto Knowledge Management hasta 2002. De 2002 a 2004 aumenta un poco. Por otro lado está la producción de artículos científicos, la cual se evidencia en el registro de dichos trabajos en las principales bases de datos de las revistas como Scopus y Web of Science. Scopus permite consultar resúmenes y referencias bibliográficas contando con más de 55 millones de registros. Por el otro lado, Web of Science permite no solo el acceso, sino que también cuenta con herramientas que permiten evaluar y analizar el rendimiento de una investigación. Propuesta universitaria La formación sobre gestión del conocimiento es muy extensa y casi inabarcable en un modo exhaustivo. En el mundo existen actualmente miles de cursos universitarios, grados, másters, doctorados o extensión universitaria, entre otros, que versan directamente sobre la disciplina o que incluyen nociones sobre ese tipo de gestión en algunas de las competencias que adquirirán sus estudiantes una vez cubierto el curso. Por ejemplo, en el portal Universia de Colombia existen 588 cursos relacionados directa o indirectamente con la gestión del conocimiento, que facilitan el acceso del estudiante a esta disciplina. Como conclusión podemos decir que la evolución de la producción científica relacionada con una disciplina no se correlaciona directamente con la formación universitaria ofertada sobre ese tema. Los objetivos monetarios, que en muchos casos persigue la formación y el carácter especialmente profesional de sus salidas laborales, pueden explicar la existencia de una elevada oferta formativa frente a un descenso paulatino de la producción científica. En todo caso, en términos cuantitativos, la oferta formativa sobre esta disciplina en España es mucho más amplia con 2.275 cursos y en Colombia se destaca la escasa oferta de titulaciones sobre el tema, ya que hasta ahora está tomando fuerza.